1, 2, 3, vamos, arrancamos. 2 más. 1, 2, 2, 3. Un segundo que estáis, a la mitad de la cancha, solo trote. Y volvemos de... Trotamos el segundo con a la mitad, trotamos y volvemos en ascenso. Nos damos hasta ahí y volvemos en ascenso, ¿vale? Por fuera. Mi nombre es Horacio García, estamos a cargo de una agrupación de árbitros que se llama Cachapuá Sur, cuyos integrantes son de la comuna de San Vicente, Peumo, Pichidegua y Las Cabras. Somos un grupo de alrededor de 20 árbitros y hoy día estamos en el estadio Peumo, donde hemos realizado una actividad en la cual se pretende que el árbitro tome distintas decisiones disciplinarias, en la cual debe realizar un recorrido en un circuito con 7 estaciones, donde tiene que trabajar como asistente y también como árbitro central. Y tomar decisiones de realidad de juego, ya sea un doxo, gol o no gol, fuera de juego, etc. Lo cual lo prepara para estar listo en cualquier situación de juego que se da los fines de semana y en cualquier partido. segura. Paola. ickets podcasts ap o a fala Algunos van así, a este ritmo, ¿cierto? Cuando el movimiento del juego es lento, voy a ir con la lateralidad, ¿cierto? Entonces, lo vamos a colocar acá, despareja, el que sabe más, no tiene más experiencia adelante, el otro glas. Vamos a ir, vamos a volver, vamos a ir y vamos a volver. Ahí, ¿cierto? Mira, ¿dónde lleva la banderera? La izquierda. ¿Por qué? A este lado me puedo caer, ¿cierto? Cambio, sale balón, bajo la lateralidad, cambio, levanto, salgo y luego me voy a la siguiente expansión. Hay una tentativa de jugar el balón y le termina jalando la camiseta dentro del área. Profesor, ¿pero dentro del área? ¿No es amarilla? No. ¿Por qué? Porque usted no disputa el balón, no hay tentativa de jugar el balón. ¿Ok? Esa misma situación fuera del área es... ¿Esa misma situación fuera del área es...? Roja. Roja también. Roja también. Si intenta disputarle el balón y le hace una zancadilla... Amarilla. ¿Y si es una conducta violenta? Roja. Roja. ¡Salió el balón! ¿Ahogado? ¿Ahogado? ¿Sí? Algunos están desviados, ¿cierto? Bueno, pero esto sirve porque son situaciones reales de juego, ese ahogo lo vamos a sentir en algunos partidos, el ir, venir y volver a ir, son situaciones que se dan y a veces las piernas no. ¿Papoyo? Muchos gracias. ¿Quieres que lo cubamos? Sí, sí. Si tuve un par de participación ahí... D leρο. a v v v a a a p a a a B a a